Hola soy Cableño y estamos aquí en una cosa rápida, 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 rápida El otro día por algún que otro directo se pusieron algunas personas un pelín insistentes en que hiciera un 50 cosas sobre mi A lo que yo le tiré la pelota y dije que si lo grababa y lo editaba Noemi, pues vale Y total que ella dijo que si, puta, porque tuvo que decir que si Bueno, a mi no se me ocurren 50 cosas que decir sobre mi Soy retrasado, esa es la primera, ya lo diré, esa es la primera, soy retrasado Así que aquí está, utilizar este vídeo, la lista de los comentarios de aquí abajo Para decirme, darme preguntas, cosas que os gustaría saber sobre mi Cosas que os gustaría que aparecieran, preguntas que os gustaría que contestaran Misterios del universo que os gustaría que os iluminara y esas cosas, vale Esto va a tardar semanas en estar, vale, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, yo y Noemi Tranquilamente, yo creo que tres semanas, un mes a lo sumo Depende, no sé, ya veremos La cosa es que vayáis haciendo, dejando preguntitas aquí que os gustaría que contestaran y esas cosas, vale Y siento que este fin de semana no haya habido gameplays y esas cosas Pero es que empiezo a tener menos tiempo libre y no tengo tiempo de grabar para los fines de semana Así que ya, no sé, el lunes a lo mejor hacemos un directo de Warhammer 40.000 Dawn of War Para contrarrestar todo esto, vale Ale, que vaya bien, nos vemos Adiós